saludo mi gente saludo mi gente sean todos bienvenidos a la plataforma que esté regalando un suzuki guardo calle tv show guardo calle tv show es la vuelta tú sabes suscríbete al canal tú sabes para que cuando seamos 50 mil voy a regalar un suzuki oye como la vaina el mejor comentario tú sabes el comentario cuando el comentario que yo me enamoré con ese suzuki suyo tenga oye vamos darle de una vez que esto es de una vez a rajatabla para una vez darle de una vez a erimeca y meca te vemos y meca en ataque hasta que constante contra contra lo que rojo y lo que el movimiento paralelo lo que guardo calle tv show te voy a poner claro cuando cuando nosotros estábamos pensando como tú sabes hace una plataforma tú sabes quién fue que no vino con esa idea porque porque tú sabes a quién fue fuere y meca erimeca venía todos los días aquí aquí el movimiento paralelo todo el día para insistiendo me debemos poner una cabina a lofoque nosotros tenemos que ser la competencia de a lofoque el imeca tú no me puedes los mensajes tan aire y me corte por si acaso pero tú sabes que tú frenaba todos los días mi casa todos los días el movimiento paralelo y me ponía la corneta de que guardo nosotros tenemos que crear la plataforma del movimiento paralelo para hacerle la competencia a lofoque y mira donde tú estás puede transacciones o traicionó 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 traicionero que mira con quien tú estás con foco agradecido no no es un mal agradecido de por vida hoy es un mal agradecido por vida cuervo es el más que un cuervo un tema que un cuervo no le salía a decir esos tipos de palabras en el vídeo si tuviste que roger te aportó 20 mil pesos usted y ahora 20 mil hermanos y roche andando 20 mil pesos y le dio una valija grande todo 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 es mentira el imeca dice mentira hasta hablador tú eres entiende usted lo que es hablador sigue con tu comentario entonces si le hicieron un aporte usted en vez de agarrar un vídeo y está diciendo esto me lo dio fulano con esto me lo compró fulano eso es ser mal agradecido y cuervo porque usted tiene que agradecer quién le aporta a usted en su proyecto entiende en su inicio de su carrera en su cabina a usted de este lado se le aportó y de repente usted está hablando como que aquí nunca se le aportó guardo calle a usted le aportó mucho y usted ahora se ha dedicado a dedicarle los vídeos guardo calle o sea usted no está reconociendo los aportes que hubieron de este lado mal agradecido usted un cuervo el insensato no tiene memoria el necio no tiene memoria mientras los sabios agradecen siempre la puerta lo demás por gente como tú es que yo no quiero hacer y que extra gente venga casi hasta que usted comunicador urbano porque si usted puede ser comunicador urbano uno puede serlo también porque porque el monopolio de ustedes el movimiento de ustedes díganme si de ustedes el movimiento entiende ya arimeca como tú eres que como casi este comunicador juan david como tú eres comunica casi este comunicador entiende ustedes que le puse un comunicador también ya para que se acabe la vaina para que ustedes no vengan hay que hablar y para tengo que buscar 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 hablar como ustedes hablan venimos a hablar más mierda que ustedes venimos en el inodoro con una tapa mamá que fue y que se entienda aquí se viene a hablar con claridad guardo aquí no se viene de que a pasar paño tibio con gente aquí tenemos el conocimiento me entiende la raíz del género urbano guardo calle ustedes saben que tiene para nutrirlo a todos ustedes porque ustedes son comentaristas de lo que ven aquí es con hechos ustedes no son comentaristas usted sabe que ese equipo usted ninguno son comentaristas ustedes son enganchados entiende desde manolay hasta aletaylor no pero aletaylor para mí usted estaba pensionado usted estaba retirado entiende yo te dediqué ese vídeo que yo te hice aletaylor fue para ayudarte pero a ti no te tenía que ayudar aletaylor porque tú nunca ha llegado a nadie nunca ha hecho nada por el género entiende uno llegó último que tú y uno ha hecho más que tú y más que todos los que están ahí o es mentira los hechos están ahí entiende los hechos están ahí oye ustedes tienen un canal de youtube el canal de youtube usted no sale con el canal nuevo mío el canal nuevo mío de youtube tiene más vio que el canal de ustedes que tiene 70 años cogiendo 350 reproducciones aletaylor tú tienes un canal desde 2015 aletaylor desde el 2015 tú tienes un canal aletaylor aletaylor yo cogí un canal y le puse igual lo que hay este y tiene más que más más que lo tuyo solo que sea un canal nuevo igual lo que hay este y controlando la vaina para que tú veas y lo que ustedes dicen que uno no es comunicador que uno no busca buscar le estamos pasando el rolo bien pasado no lo tengo que me hacen un vídeo a diario están sudando están sudando están nerviosos tan nervioso hay pánico hay pánico porque guardo calle tv show yo le estoy diciendo a ustedes que ya está rodado están hablando de guardo calle porque porque aquí están saliendo informaciones reales de verdad topo hay que haya haya topo pero me topo todo 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 sabe está llamando a cándyma topo todos pueblitas de acá ni man topo porque tú sabes que cuando yo salgo el personal de cándyma es para de barata topo tú me vas a frontear con una planta que tú la sacaste a fiar que tú mismo un light en el light tu mismo lo dijiste esta planta debe tanto y todavía seguía con esta planta podemos hacer una cabina a guardo el que a esta planta le podemos una cabina guardo y un segundero diciendo de que quien te la sacó que quien te la buscó quien te la buscó la planta quien te la sacó quien te la buscó se tuvo que decir el coño deja de mencionar tanto a guardo guardo te está pagando promo promo que lo está mencionando tanto deja de mencionarme tanto no mencioné tanto al que se te aparece tú mencionándome tanto te va a parecer candy man y ahí entiende dame banda topo déjame trabajar porque tú puedes el comunicador topo y yo no topo topo porque no tengo que seguir yo intentando saltita y llevarte los cinco mil pesos que siempre te llevaba cuando yo cantaba no 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 de aquí para adelante el guardo calle tibichona mano son ustedes para ti yo tenía palabra topo quién eres tú para tú decir que guardo calle no va para ningún para ningún lado quién eres tú guardo calle tiene derecho también de ejercer la comunicación igual que ustedes porque cada día más hay nuevas relaciones una mano son ustedes que sólo comunicadores de este lado tenemos el conocimiento dame un segundo pásame al hogar fumar el perjudicial para la salud para que ustedes sepan sigue con tu comentario de este lado se le va a dar agua bebé porque nosotros vamos a ejercer la comunicación desde la calle por eso se llama guardo calle tibichou erimeca todavía hablándome de cabina abusador donde fui yo que te monté tu cabina tú deberías decirme guardo cabina porque yo te monté tu cabina a ti erimeca tú tienes la prueba tú tienes el vídeo ahí en tu instagram que tú lo subiste donde tú estás diciendo mira con esto yo con los cuartos que me di a los muchachos corros y guardo yo puse esto compré todo esto no es mentira así era que te salí a hablar así era que te salí a hablar no decidí que con esto yo me voy a comprar esto con esto eso es falso eso es como no reconoce guardo me entiende lo que se le ha ayudado son malo son malo son malo 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 pero malo hay que entrarle a palo para que rime ya tú sabes suscríbete al canal de guardo calle tibichou es la vuelta tú sabes cuando llegamos a 50 mil suscriptores vamos a estar regalando un suzuki nuevecito de paquete ya tú sabes suscríbete al canal y comparte y dale el comentario más peluche que yo voy a sacar para regalar ese ese suzuki para que tú no vengas con los comentarios que guardo tú eres feo guardo tú pareces haitiano qué pasa no te va a ganar suzuki guardo el programa está bacano en la calle y no me hable de cabina que yo tengo dos cabinas yo me debería poner guardo cabina yo tengo dos cabinas nada más tu jefe tiene más cabina que nosotros entiende y a tu jefe se respeta porque antigüedad en el servicio y por lo que ha hecho pero ustedes todos ustedes tienen que mamar conmigo con el loco cuando ustedes hablen de música urbana porque ustedes ninguno han hecho más que yo y yo llegué último que ustedes ustedes no han hecho nada ustedes todos tienen páginas de internet tienen páginas de integran y ninguna le pasan a ninguna de mis páginas da pena que un muchacho que salió el otro día el movimiento le ha pasado el rol a ustedes en calambre están en calambre he hecho más cuarto que ustedes es mentira 70 años viajando y ninguno ha viajado hey hey eric tú tienes 70 años yo viajado ya yo estoy alto yo estoy que me quedo cuando ruchis me dice que vámonos de gira y no es mentira y no es mentira tú no ha ido ni a san juan que tú eres por ahí cerca ale taylor 70 años en el movimiento y no ha visto un avión por dentro afecta te afecta qué pasa qué pasa peluche radio la copia de una copia de una copia porque el único corporal es la copia de bóker y tú eres la copia del único corporal peluche no mencione al loco en tu boca al loco qué pasa no le monte pila al loco porque no ha hecho nada lo que tú haces pone música y cualquiera puede poner música entiende todo no 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 usted un enganchado entiende locutor que se respeta anthony queen chico sandy hay conocimiento hay conocimiento ahí entiende entiende que ellos saben de la vaina el rubio de cacu negro yigri que todo en cacu negro raf y toda esa gente pero peluche tú no da nota peluche peluche tú no da nota como comunicador peluche peluche tú eres insípido tú eres desabrío tú no sabía nada oíste tú eres insípido por la comunicación urbana la tallota de la comunicación ya ese tu nombre la tallota de la comunicación tú eres desabrío insípido usted insípido no sabía nada no 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 peluche no 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 qué pasa qué pasa no me mencionen a navíl tampoco que navíl lo que un objeto pero para solero todavía tú eres el objeto de alofoque que está ahí parado ahí como una flor como una como la llave la llave del carro como como el control del aire usted un objeto un accesorio ahí en alofoque tú no tiene ni programa y quiere montar el pilar loco que saca un programa ya tu jefe no te deja por un programa porque te vota se lo ha dicho mil veces que yo soy autónomo como el agua que tengo mi propio gobierno y su título es mentira hay su título el título míralo ahí guardo calle tv show es el yo me acuerdo cuando me da la gana y me levanto cuando me dé la gana porque yo soy el jefe es increíble igual lo que tú no tenga a ellos que inquieto tú sabes como como desesperado como como queriendo hacer algo nuevo para reemplazar lo que este proyecto de guardo calle tv show no hay forma casi 7 y que van a hacer hay forma hoy que algo se lo llevó mágaro que harán de lo llevó mágaro miren les tenemos desodorante del bolita del bolita cuando sabe cuando calla casi hasta la calle en la casa suscríbete al canal guardo calle tv show en la vuelta